Buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Carlos Ramírez, Enroll Agent. El IRS comunica la fecha de cuándo llegará el pago mensual de crédito tributario por hijos que es reembolsable. ¡Bienvenidos! Hoy les traigo noticias importantes. En este video hablaré de la fecha en el que el IRS acaba de comunicar sobre cuándo llegarán los pagos mensuales del crédito tributario por hijos que es reembolsable. También les comentaré sobre el programa de emergencia pandémica que ofrece 50 dólares de descuento en su factura de internet. Así como lo escucha, 50 dólares que de algo van a servir. No se lo puede perder. Quédese hasta el final de este video para saber toda esta información. Suscríbase al canal, dele un me gusta y comparta. El IRS acaba de comunicar el día de hoy que el primer pago mensual del crédito tributario por hijos, Child Tax Credit, ampliado del plan de rescate estadounidense, se realizará a partir del 15 de julio, aproximadamente 39 millones de hogares que cubre el 88% de los niños en los Estados Unidos están programados para comenzar a recibir pagos mensuales sin que se requiera ninguna otra acción de su parte. El IRS y el Departamento del Tesoro también anunciaron que el aumento de los pagos del Child Tax Credit se realizará el día 15 de cada mes, a menos que el día 15 sea un fin de semana o un feriado. Por esto, las familias que reciben el crédito mediante depósito directo pueden calificar sus presupuestos, planificar cómo va a gastar este dinero en torno a la recepción y la llegada de este beneficio. Así mismo, las familias elegibles recibirán un pago de hasta 300 dólares por mes por cada hijo menor de 6 años y hasta 250 dólares por mes por cada hijo de 6 años o más. Los hogares que cubren a más de 65 millones de niños recibirán los pagos mensuales del Child Tax Credit a través de depósito directo, cheque, papel o las tarjetas de débito. De esta manera, el IRS y el Departamento del Tesoro se han comprometido a maximizar el uso del depósito directo para garantizar una entrega rápida y segura. Si bien la mayoría de los contribuyentes no estarán obligados a tomar ninguna medida para recibir sus pagos, el Departamento del Tesoro y el IRS continuarán sus esfuerzos de acercamiento con las organizaciones asociadas durante los próximos meses para que las familias conozcan su elegibilidad. Esto es parte de su crédito que consta de dos partes, 1,800 dólares ahora hasta diciembre y los 1,800 adicionales en la temporada de impuestos que viene. Con esto se quiere garantizar que la ayuda llegue rápidamente a los estadounidenses que lo necesitan mientras se recupera de la pandemia del COVID-19. Pasando a otras noticias, los estadounidenses podrán comenzar a solicitar 50 dólares de descuento en su factura mensual del Internet. Esto se da como ayuda de parte del programa de emergencia del gobierno a las personas que han pasado conectadas en la web por la pandemia. Las personas que tienen que pagar más para estar conectados ahora van a tener un crédito. Como sabemos, el programa de 3.2 mil millones es parte del paquete de alivio de la pandemia del mes de diciembre por 900 mil millones. Por este motivo, el gobierno ha estado aumentando el gasto en la banda ancha a medida que la pandemia hizo que millones de estadounidenses no tuviesen acceso en un momento en donde el trabajo online, las clases y la atención médica se movilizaron directamente al servicio por la vía web. Es decir, vía su cámara, que el médico le veía y lo examina. ¿Le doy la aquí? No, le doy la acá, no. La presidenta interna de la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, Jessica Rosenworcel, dijo que este programa tiene como motivo ayudar a las personas que tuvieron problemas con su señal y que para trabajar tenían molestias o para estudiar y debieron de ir a un estacionamiento a sentarse para lograr tener una buena señal y debieron ir a una biblioteca pública para tener el wifi, el wifi, la conexión de internet. Este programa va a estar disponible para los hogares que ya están dentro del programa de ayuda para personas de bajos ingresos o en una pandemia ofrecido por un servicio de banda ancha. También podrán recibir este servicio y este beneficio las personas que están inscritas en el programa Lifeline de la FCC para personas de bajos ingresos y hogares con niños que recién están recibiendo estos servicios gratuitos o reducidos. Asimismo, el programa está abierto para personas que perdieron sus trabajos y vieron reducidos sus ingresos en el año pasado. Algo que aún está por verse es cuánto tiempo durará esta ayuda, pero hasta el momento se prevé que sean varios meses que este programa esté activo. Por consiguiente, millones de personas serían elegibles, pero la FCC que administra el programa no ha dado aún datos específicos del número de personas que se beneficiarán de este plan. Ahora, muchos se preguntarán, ¿y qué pasa si no ha pagado la cuenta del teléfono o la factura de la compañía de cable? Bueno, este descuento igual puede ser reclamado si es este su caso. Entendamos que más de 800 compañías de telefonía celular e internet residencial están participando, incluidas AT&T, Charter, Comcast, T-Mobile y Verizon, que son las más grandes, para que las personas que viven en áreas triviales son elegibles para hasta $75 de descuento en su factura. Según un análisis, la factura promedio por el servicio de banda ancha independiente era de aproximadamente $66 dólares al mes. A pesar que es una buena noticia, algunos expertos han dicho que el grupo potencial de familias elegibles puede superar los fondos destinados para este programa. Ya que una vez que estos se agoten los 3.2 millones del programa finalizará, no habrá para nadie más. Como dato importante, sepa que en Estados Unidos tiene el tercer internet de banda ancha más caro del mundo, desarrollado debido principalmente a la falta de competencia entre los proveedores de servicios. ¿Qué opina usted de esta ayuda? ¿Podrá ser de gran ayuda? ¿Le servirá a usted? Suscríbase a este canal, dele un me gusta a este video y comparta. Muchas gracias por atenderlos. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.